Hola amigos, venidos a mis videos, de todos sus videos, hoy me acompaña mi primo Mauco, que está con el amor, que está mi primo cachetón. Y hoy voy a mostrarles mi habitación, que está grande, tiene muchas cosas. Este barco no tiene acá la pila, que venía con un control, que se maneja, y esto volaba así. Y bueno, aquí está mi peluche, el Iron Man. Acá está, yo hice un país, que era parte de lo marcial, un país que era como el Anchoros, el Anchoros, que es un así, el Anchoros, ese país ya está cerca. Está cerca, está cerca. Y ya que también así, que es una foto del hombre araña, con el lente verde, y bueno, y amigos, entonces, todo esto también para el aire. Y bueno, espero que les guste mi video, y no, no, no hay, por mis redes sociales. Y le voy a contar un chiste. Voy a salir cinco, y le voy a contar un chiste. Había una señora que se llamaba Ulichaleca, que su trabajo no sabía cómo comprar un bebé abandonado. Chao, amigo, mi tío. Mua. Mua. Ya.